concentrados en la discusión y aprobación del presupuesto ordinario de la República para el año entrante, pero por ahí están también convocados algunos de los proyectos de impuestos que el gobierno le propuso al Fondo Monetario Internacional. Hay dos proyectos de esos que pareciera tener cierto apoyo de algunas bancadas legislativas, pareciera que Liberación Nacional está diciendo al gobierno del Partido de Acción Ciudadana mire si nosotros podríamos considerar meterles el hombro en esos proyectos y si se suman otros diputados podrían convertirse en ley de la República. Los dos proyectos son un golpe durísimo a la clase media costarricense. Uno de ellos tiene que ver con un incremento en el impuesto sobre la renta de cierto grupo de asalariados. El proyecto se denomina ley de impuesto sobre la renta global dual. Y entonces básicamente se meten todos los ingresos de las personas, se meten en una olla y ahí se determina cuánto es el monto que tienen que pagar estas personas. Bueno, resulta que aquellos asalariados que andan en un salario más o menos entre 800 mil y un millón de colones al mes van a ser especialmente afectadas por este impuesto. Van a terminar pagando más por concepto de impuesto sobre la renta. Si usted es funcionario público, que muy probablemente la mayoría de los asalariados de Costa Rica es que entran en esa categoría, funcionarios públicos que ganan más o menos entre 800 y un millón de doscientos mil colones, ahí en esa categoría, por ejemplo los docentes, todas estas personas que trabajan para el Ministerio de Educación Pública, a ellos en particular les van a dar un garrotazo muy grande, les van a meter un mordisco muy grande por concepto de impuesto sobre la renta. Pero, bueno, el daño no termina ahí. Se está tramitando también el otro proyecto que es el de impuesto, una modificación a la ley de impuestos de bienes inmuebles, también a la ley de impuestos a las casas de lujo, especialmente el tema de impuestos a las casas de lujo. Y mediante este proyecto lo que pretende el Poder Ejecutivo es que paguen impuesto a aquellas personas que tienen una casa que entre casa y lote tienen un valor de más o menos unos ciento treinta millones de colones. A esas personas les van a subir dramáticamente los impuestos y de pagar algo, digamos, el cero punto veinticinco por ciento del monto de la casa, la construcción, van a pasar a pagar cero punto setenta y cinco. Van a tener un incremento de casi el doscientos por ciento, pero ahora contemplando el terreno y el lote. Es otro zarpazo muy grande a la clase media costarricense que está haciendo, que ha estado muy golpeada en estos últimos años, que está muy golpeada ahora, pero que también ahora con el incremento del precio de los combustibles, el incremento del precio de la electricidad, de la luz, de la luz residencial, también el incremento que hay en todos los bienes y servicios producto de lo que está pasando a nivel internacional, con el encarecimiento de lo que es el transporte marítimo. Eso se traslada a los costos de los productos. Y entonces tenemos una situación donde los precios de una gran cantidad de bienes y servicios están subiendo, no los salarios. Los salarios no tienen esa reacción o esa posibilidad de acomodarse al incremento de los precios. Entonces tenemos a la población empobrecida. Empobrecida vienen estos otros proyectos que amenazan con empobrecerles más y ese es el entorno en el que estamos y por lo tanto debemos estar atentos porque esa no es la forma de resolver el tema del desequilibrio en las finanzas públicas. Hay que activar la economía, hay que remover todo tipo de trabas para que con ese entorno más favorable a la inversión podamos generar más puestos de trabajo en Costa Rica. Y entonces al haber más puestos de trabajo, el dinero va a fluir por todos lados, se reduce la pobreza. Esa es la manera de reactivar la economía. Es eliminando trabas, promoviendo la competencia, eliminando monopolios públicos y luego entonces el Estado, conteniéndolo y empieza un proceso de reducción del tamaño del Estado, eliminar duplicidades, desperdicios, contrataciones corruptas, etc. Y entonces así vamos a ir poco a poco resolviendo el tema del desequilibrio que hay en las finanzas públicas. Como ustedes saben, en estos Facebook Live yo he venido promoviendo también la venta de algunos activos con el propósito de abonar a la deuda pública. He promovido la explotación responsable de recursos naturales como el gas natural y el oro que está en la zona norte del país, en la zona de Cronocitas, con el propósito de que podamos utilizar esos recursos para bajar la deuda. Bajando la deuda bajan los intereses. Si bajan los intereses se liberan recursos para meterle a la infraestructura que requiere nuestro país, donde estamos muy, muy, muy deficitarios, tanto en calles como en aeropuertos y puertos. Hay mucho que hacer, mucho que invertir, porque eso nos va a mejorar dramáticamente la condición de vida. Así que si usted es asalariado y está en esa categoría de salario entre 800 mil y 1 millón 200 mil colones, que no es la mayoría, por eso hablo de una clase media, media, media alta, que está recibiendo esa cantidad de salarios, va a verse muy afectado por estos impuestos. Tanto el impuesto de bienes inmuebles, las casas de lujo, y el otro impuesto, que es el impuesto de renta global dual. Póngale atención, empiecen a exteriorizarle a los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa su oposición a estos proyectos empobrecedores. Y más ahora que estamos en campaña política, a lo mejor hay una buena oportunidad de comprometer a los candidatos presidenciales en esta dirección y para que se pronuncien con un rotundo no a más impuestos, no más impuestos, y sí a la reactivación económica que requerimos para que todos vivamos mejor.